La Oficina de Gestión Turística de Pérez de León llevó a cabo el concurso Fotografías sobre los senderos y paisajes que tiene el Cantón. La intención es que participaran con imágenes que muestren la riqueza que hay, siendo el senderismo el producto turístico insignia de la región según el Plan de Gestión de Turismo Pérez de León 2019-2023. Según informaron, más de 80 fotografías fueron recibidas, por lo que este viernes 28 de mayo harán públicas las fotografías ganadoras, por medio de un acto de premiación virtual que se realizará a las 2 de la tarde. El acto será transmitido en vivo por la página en Facebook de la Municipalidad de Pérez de León y la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura del Cantón.